En las noticias internacionales tenemos la polémica en redes sociales de una funeraria rusa que usó modelos de lencería para un anuncio publicitario. La funeraria creó un comercial para aumentar sus ventas donde la publicidad se realizó con mujeres en rojo interior postando sobre los ataúdes. En el video se muestra cómo las mujeres bailan y posan en lencería al lado de los ataúdes o incluso dentro de los mismos, lo que generó comentarios negativos hacia servicio fúnebre. En la descripción del video, la funeraria Horton Imru señala que Organiza el funeral de los muertos y ofrece servicios funerarios preferenciales para todas las categorías de ciudadanos. Contamos con nuestro propio personal de agentes calificados que controlan la organización del funeral en cada etapa, desde el papeleo hasta el ritual funerario. En su cuenta de Instagram, el video alcanza más de 259 mil reproducciones, mientras que en la red social de TikTok suman más de 44 mil visitas. De inmediato, el video se hizo viral y generó reacciones en contra del comercial al que calificaron de mal gusto. ¿Tú qué opinas? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.